Con un capote en la mano es un viento de doleros por los campos españoles cantadas como un gineros pero el tiempo fue pasando sin perder una adicción y un sueño que estoy cantando perdido de mal amor a abrirme para el pan en la fuerza de los chiqueros en el río quiero morir como el monstruo y el granero andando por morirme y un paseo de soñar y una cercana de pecho y un coro se va a cantar ay 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 y un coro se va a cantar soy cantante soy corero soy corero soy cantante soy corero ¡Más quiero con eso! ¡Con eso me gustó bastante! ¡Más quiero con eso! 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 ¡Con eso tengo bastante!